ok amigos en el día de hoy les voy a enseñar cómo instalar de manera correcta los calipers de su auto y también les enseñaré cómo colocar las pastillas de los frenos delanteros de un toyota corolla 2005 aunque la mayoría de los autos pues utilizan casi el mismo mecanismo de frenos existe una que otra diferencia pero la verdad es que son casi lo mismo como ya se dieron cuenta estos son los calipers que ya pintamos anteriormente les dejaré el vídeo por acá aquí tenemos la mayoría de las piezas que vamos a estar ocupando así como también las herramientas que utilizaremos y pues sencillamente se reduce a una llave 17 una llave 14 una 8 y un desarmador plano así como también un limpiador para piezas de freno y esta cajita que contiene pues las pastillas de frenos nuevas además de eso la grasa para las partes de contacto metal con metal y pues bueno amigos antes de mostrarles las pastillas nuevas de los frenos quisiera invitarlos a que se suscriban a este canal que le den like al contenido y que me comenten si les gusta este tipo de contenidos o qué vídeo quieren ver en los próximos días dicho es pasaremos al automóvil para la instalación ok amigos pues básicamente esta es el área en donde vamos a estar trabajando aquí podemos ver el cojinete el plato que cubre el disco y estos dos piquitos en donde vamos a instalar pues la mitad de nuestro caliper antes de eso vamos a tomar el disco y le daremos una limpiada con el limpiador de partes de frenos este disco anteriormente fue rectificado y todavía tiene algunas partículas del metal y bueno luego de haber limpiado el disco lo que resta es pues instalar el disco lo vamos a colocar por acá luego de eso esta es la primera o la mitad de nuestro caliper en la masa de metal que es en donde está nuestra junta homocinética que por cierto es bastante intuitivo ahí colocarás dos tornillos diámetro 17 y pues vas a colocar primero con las manos hasta donde puedas y luego de eso apretarás con una matraca y un dado también de 17 milímetros algo que debes tomar muy en cuenta es que los pines estén bien lubricados luego de eso en las áreas de contacto metal con metal vas a colocar un poco de grasa por lo general las pastillas de frenos traen su grasa y pues si no la traen hay una gran variedad de grasa que puedes utilizar para esta tarea y bueno luego de colocar la grasa vas a colocar los clips los calipers traen un resaque en los cuales colocarás los clips y luego de eso pues sencillamente vas a introducir en los clips la pastilla de freno de ambos lados es un paso fundamental y que también es de manera muy intuitiva luego de eso vas a colocar pues la pinza que es la otra mitad de nuestro caliper esta pinza o mordaza se instala en donde están los pines incluso es de manera muy intuitiva también intenta apretar muy bien esta zona recuerda que es una parte muy importante es el área de los frenos y de esta parte depende mucho la aerodinámica del vehículo el torque especificado pues no lo tengo se los voy a dejar escrito por acá porque no lo tengo y no lo recuerdo la verdad ahora mismo ya para el otro lado es exactamente lo mismo es bastante sencillo y pues básicamente estas son las recomendaciones que se pueden dar para la instalación de estas partes sencillamente debes colocar grasa para evitar chirridos y para evitar el desgaste de las partes muy importante y que debes recordar es colocar los tornillos con las manos sin hacer mucha presión si notas que el tornillo no entra bien pues sácalo por completo y vuelve a introducirlo recuerda que te debe entrar enroscado sin hacer mucha presión y luego de que coloques el tornillo con las manos y que apriete con las manos pues vas a apretar con un torquímetro con una matraca o en su defecto con llaves de 17 y 14 milímetros un punto importante y que no puedes dejar pasar es mantener las líneas de los frenos pues con líquido para eso debes verificar el cilindro maestro y luego de que coloques estas partes si desmontas la pinza o el cáliper literalmente vas a tener una fuga de líquidos de frenos por lo que te recomiendo revisar en el cilindro maestro el nivel de líquido de frenos y luego de instalado el cáliper nuevamente vas a purgar las líneas y completar en el cilindro maestro el nivel de líquido de frenos y finalmente colocar la llanta es muy importante hacer algunas pruebas y verificar que no quede ninguna fuga de líquido de frenos revisa muy bien las líneas y también el tornillo en donde conectas la manguera del líquido de frenos con el cáliper si te ha gustado el vídeo te quiero pedir que te suscribas a este canal que me dejes un me gusta y que me comentes muy importante que me comentes de qué tema quieres que hablemos en este canal para saber que me estás apoyando y que te guste el contenido que vengo haciendo bye hasta luego chingo y guencha y